Bueno, nosotros hoy tenemos aquí una sorpresa, en este caso, para el invitado que viene hoy. Ya sé quién es el invitado. ¿Sabes cómo se llama? ¿Sí? Sí. Tiene nombre de protagonista de videojuego. Mario. Y apellido de actor... Casas Novas. Eso es, es como Mario Casas, pero más todavía, como una versión renovada que además canta. Artista asturiano que está arrasando en internet, ¿eh? Esta tarde lo van a descubrir. ¿Y hay aquí un regalo para él? Bueno, un regalo, un regalo tampoco, porque ahora te cuentan que aquí el presupuesto es muy ajustado. O sea, aquí hay que devolverlo todo. No se puede ver, hay que esperar hasta que venga nuestro invitado, pero es algo que, bueno, vamos a poner a prueba un poco. Bueno, vamos a ver. Quieren verlo y averiguarlo. Que no se mueva nadie, que empieza hoy no pasa. Y estamos el lunes, ¿y has sido contentos? Claro que sí, déjame verlo. No, déjame verlo un poco. Hola, Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Ni te miro. ¿Cómo lo llevas? Bueno, luego después tendrás a alguien que entrevistar, que también te vienen a visitar. Sí, bueno, tengo un artista asturiano que creo que te va a encantar, ¿eh? ¿Qué es un artista asturiano? Mario Casasnovas, está arrasando en YouTube, luego le contó más. Bueno, bueno, luego lo escucho, luego lo veo y lo escucho después. Llevo toda la tarde diciendo a los asturianos que debemos a conocer un poquito más a un gran talento de aquí, de la tierrina. Gijones, Mario Casasnovas, muy conocido en plataformas como YouTube. Pero quizás, si ustedes no son de andar mucho por Internet, pues ya no hay Arantxa. A mí no me suena demasiado. No se preocupen porque hoy va a cambiar este aspecto. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, ¿eh? Como decía yo, conocido para muchos los que usan, bueno, bastante Internet, se mueven por YouTube. Y para los que no se mueven tanto por, bueno, la era digital y los mundos digitales, un poquito menos, ¿no? ¿Cuántos seguidores tienes ya en tu canal de YouTube? Pues ahora cerca de 30.000. ¿Cerca de 30.000? Sí, 27.400, va subiendo cada día unos 50 ahora mismo o así. Cada día sube, ¿no? Sí, sí, claro. Oye, pero no está nada mal, ¿eh? Esa sube seguidores, ¿no? Bueno, poquito a poquito, poquito a poquito. Y claro, dice, ¿y cómo suben los seguidores? Suben porque tú les alimentas con vídeos en los que expones tu talento, ni más ni menos. Sí, ahora no se tendrá alrededor de 150 vídeos, 147. El último que subió fue ayer, de un vídeo que hicimos con un amigo, con Jain Álvarez. Desde aquí le mando un saludo. Y subió las tomas falsas, bueno, ayer, y previamente había subido el vídeo oficial que estaba en la red. Si lo queréis ver, es Mario Casasnovas y se llama el panel de cristal. Es una relación muy... Yo creo que van a estar ahora mismo, están viendo Torino Pasa, TPA, cogen el móvil, cogen el portal y dicen, ¿cómo oye un guaje de aquí de Asturias que lo está arrasando en internet? Voy a buscar. Mario Casasnovas en YouTube, tenéis su canal con esos vídeos en los que yo he visto que también te atreves con grandes éxitos en castellano. Lo sois un poquito a nuestro idioma, ¿no? Sí, lo que suelo hacer es coger una canción, o sea, un hit así a nivel internacional y lo traspaso al español, lo traduzco y luego hago mi versión de esa canción. Isabel, hice, bueno, The Coldplay... Oye, estamos viendo mi favorito, ¿eh? Mi favorito. Porque, porque... ¿Cómo fue esto el Gangnam Style? Que lo hiciste famoso en Asturias y todo. Esto fue un poco... ¿Sí? Un poco escandaloso, sí, de aquella manera. Escandaloso, yo te veo ahí dándolo todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, ¿te acuerdas del baile? ¿El baile? ¿Tú me te parece el baile eso? Digo, ya, a ver si me... Mario, a ver si me enseña cómo ir a bailar o... El baile ese, ya te digo, mira, es que parece que voy a ir... Eso no lleve baile ni de nada. Pero te hiciste famoso por este vídeo que estamos viendo. Eso, mira, recuerdo, ese fue el primer vídeo que, digamos, el que más llegó, ¿vale? Sí, ¿no? Y están mi padre y mi primo. ¿Tu padre y tu primo? Sí. ¡Hala! Para que pongan parte del vídeo. Sí, sí, sí. Tú con poquita ropa, por lo que veo también. Sí, sí, ahí estamos, enseñando la pechera. Y ahora sí que bailáis todos lo que yo quiero aprender a bailar, pero Mario dice... Arancha, no me acuerdo del paso ya. El paso, ya te digo, el paso improvisado. A ver, ¿cómo era? Tú ponte, ven, enséñame. No sé, a ver, ¿cómo oí esto? A ver, ¿cómo hacías? ¿Cómo así, no? ¿Así, no? ¿Cómo hacías así? Sí, sí, sí. Pero levantabas las piernas, ¿no? Claro que Dios, ahí hacía... Eso fue con el equipo, haciendo un poco... Oye, pero ¿tú qué haces? ¿Convences a todos los colegas y familia para que en este caso...? Familia, amigos, sí, sí, sí. ¿Sí? Muchos vídeos, el Jenterman también que hicimos, quedamos todos en... Hice una quedada así por Facebook y quedamos ahí en el... En el morinón. Sí. Y empezamos a grabar ahí unas tomas, unos bailes así, en plan improvisado todo, así que como casero, muy casero. Pero te digo, lo bueno, o sea, lo que me sorprende de este vídeo es que lo hicimos sin afán de nada, ¿no? Lo subimos a ver qué pasaba. ¿Y cuántas visualizaciones ha tenido? ¿Por qué hay que decirlo en casa? Para que se hagan una idea. Es casi el millón. ¿Casi un millón de personas que lo han visto? Sí. Que no están en nada mal. Tú, Mario, cuando haces un vídeo así, ¿te imaginas que va a tener tanta repercusión? No, además te digo más, estábamos en casa, me recuerdo como si fuera... Lo grabamos, no sé si fue en un día o algo así. Y lo monté en dos días o así en mi estudio y tal. Sí. Lo subimos y nada, no esperábamos nada. Y sin embargo, lo pusieron en el rellano, ¿sabes? El rellano.com. Y era curioso porque según actualizabas la página, subía igual 3.000 visitas o 5.000. Desde 3.000 a 5.000 igual te hablo en 5 segundos. Madre mía. O sea, tú apretabas y 4.000 visitas más, apretabas y 4.000 visitas más. Fue, digamos, el primer vídeo que he pegado así, que es punto un poco. Qué maravilla. Y gracias a vídeos con este sentido del humor y también talento y ganas, pues Mario es conocido. Mario es diplomado en magisterio musical. De hecho, ejerces como profesor también, de guitarra y de bajo, me has dicho. Y de bajo eléctrico. Sí, sí. Tengo un joven estudio en casa, donde imparto clases de música en general, de guitarra y de bajo eléctrico. Y un poquitín eso, tener un poquitín la visión general de la música como algo creativo, ¿no? No como algo técnico en sí, o sea, como instrumentistas, digamos. Sí. Sino que tengan a la gente, o sea, que los alumnos que vengan a mi clase, alumnos y alumnas, que tengan una visión un poco global de todo. Y que se lo pasen tan bien como tú, haciendo tus vídeos. Y que se lo pasen tan bien, si no malo. Oye, Mario, pero ¿cómo nace esa pasión? Porque yo te veo que te gusta la música, estás enseñando a los demás a que la amen como tú, la compartes con ese sentido del humor en tu canal de YouTube, pero ¿cómo nace, cómo surge? Pues yo, mira, mis padres siempre me ponían mucha música de pequeño. A los 9 años me metí en el conservatorio. Y acabé, estuve 10 años ahí estudiando, acabé de grado en medio. Y digamos que no paré nunca de hacer grupos y de tocar con gente, el bajo, la guitarra, cantando, componiendo. Digamos que desde que nací... Siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre ha estado ahí. Me acuerdo un momento cuando era pequeño, mi padre me cantaba con la guitarra y tal. Y fue desde ahí como que me... Qué bonito. Es que los padres juegan un papel fundamental, ¿eh? En ese sentido de contagiar estas buenas costumbres y pasiones, como en este caso la música. Mario, estamos hablando y conociéndote un poquito más. Es profesor en este caso también de guitarra, de bajo. Está claro que te gusta la música. No sé, ¿cuáles son tus sueños? ¿Te gustaría, por ejemplo, grabar un disco? Sí. Grabar un disco, más que grabar un disco, grabar un disco ya grave, pero grabar un disco más que eso, que digamos que tenga más proyección, ¿no? O sea, o incluso poder componer para la gente conocida que defienda mis temas, ¿no? Sería bonito eso. Sería lo ideal, ¿no? El tema de componer, ¿no? Componer. ¿Es quizás lo más complicado o no? Es un poco como todo. Es como... Yo creo que... Cada cosa en la música tiene sus partes, ¿no? O sea, una cosa es tocar un instrumento, tiene su dificultad, su mayor o menor técnica, y luego tienes la parte... La composición es más creativa, o sea, nace en uno, yo creo. Más que... Hay que estudiar, por supuesto. Y más si quieres componer cosas que salgan un poco fuera de lo habitual. Pero yo creo que sí, que para componer hay que tener algo dentro. Es como el que baila o como el que escribe, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y un corazón poético también, ¿eh? Hay que leer un poquito, pues sí, esa sensibilidad especial que emanan los compositores y artistas en general. Mario, yo sé que no te han regalado nada en esta vida, que tú te lo has peleado... Sí. Y has participado en concursos, todo, para poder luchar por tu sueño, ¿no? Sí. Participé en varios. Gané en un par de ellos a nivel nacional. Sí. Y luego gané también a nivel en San Directo. Mira, por ejemplo, el último fue en San Mateo. No, en San Mateo, no, perdóname. En la Semana Negra. En la Semana Negra, ¿verdad? Con un grupo con los trípodes. Aquí me mando un saludo a Marcelo y a Ángel. Tocando el bajo. Sí. ¿Vale? Quedamos finalistas, o ganamos el concurso de la Semana Negra. Tocamos en el Sánchez Central y tal. Y estuvo muy bien. Y luego, a nivel, digamos, por internet, en la Universidad Rock, que fue cuando estaba estudiando y tal, hicieron anime internacional. Quedé ganador nacional y finalista internacional. No está nada mal. No está nada mal. Y luego nada. Y así, seguir luchando y es lo que nos toca, ¿no? Oye, Mario, y yo qué sé, están en casa, ya viendo tu canal de YouTube, les hemos puesto el lado divertido, pero hay canciones que no pueden dejar de ver, de covers, de versiones, de temas propios de Mario Casasnovas en su canal de YouTube. Y dicen, oye, si yo quiero ver a Mario en directo, ¿tienes pensado hacer algún concierto, alguna actuación? ¿Pueden verte, nuestros amigos? Sí, tengo pensado. Lo que pasa es que ahora mismo no te sé decir... No tienes fechas, nada. No, no te sé decir ahora exactamente, pero bueno, yo lo anuncio todo por... si entran en mi canal, lo van a ver todo ahí, ¿sabes? Tanto en Facebook como en Mario Casasnovas, tanto en Facebook como en YouTube, van a ver todo, lo que voy haciendo, lo que no, lo de las clases, lo de... ¿vale? Un poquitín de todo. Oye, pues a mí me encanta tenerte aquí con nosotros, de verdad. Derroche de pasión por sus sueños, ganas, talento. Mario Casasnovas, búsquenle en su canal de Facebook y también en YouTube, por supuesto. ¿Te apetece jugar un poquito? ¿Tienes ganas de desconectar y relajarnos? Vamos a jugar. Pues vamos a jugar todos juntos. Sales, adelante. Vamos todos a levantarnos. Oye, yo quiero saber lo primero. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo de Casasnovas, ese apellido también es que... ¿Qué tal para Alex Casasnovas tú, eh? No, 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 pero está bien lo de... ¿Casanova eres o no? ¿Casanova? Sí. ¿Porque me dejan? ¿Porque te dejan? Bueno, yo tengo aquí algo para ponerte a prueba, ¿vale? Es algo con lo que... ¿Pareces Casasnovas o no? Sí, está familiarizado, pero estos funcionan de otra manera. Aquí tenemos unos auriculares. Amba. Mario, que te los puedes poner. Sí. Seguro que te suenan un poquito, ¿no, Mario? Los auriculares. Tengo la oreja hecha ya. Sí. Bueno, pues con estos auriculares vas a escuchar. Yo sé que te gusta la televisión, te gustan los concursos y, sobre todo, sintonías, que has hecho alguna, ¿no? Entonces, vamos a ver si consigues reconocer sintonías de programas conocidos. Dos cosas, dos cosas. Voy a decir dos cosas. Vienen como hermanos, me van a tocar en la misma banda. Y otra, para que escuches mejor, déjanos a dejar libre. Ya está. Es un consejo. Ahora sí, ya está. ¿Qué te digo yo? Cuando vayamos al primarca hay que ir cada uno a un sitio, ¿eh? Bueno, tenemos canciones, en este caso, sintonías. Sintonías muy diferentes, pero que podéis jugar en casa. Son muy familiares. Con cursos de toda la vida. Mario, tiene que escuchar las canciones. Pero, en este caso, las sintonías más conocidas de concursos y programas de televisión irán al revés. Así que, muy atento. Al revés. Porque tienes que descubrir de qué sintonía se trata. Venga, Mario. Tienes que estaría invocando a una bruja, es un conjuro, pero yo te garantizo que has visto este programa. Yo no sabía decir cuál, ¿eh? El Gran Prix. Hasta adelante, hasta adelante. Si hemos escuchado la canción. Lo tienes claro. Programa familiar. Coincide, a lo mejor, el presentador. ¿Quieres decir cuál piensas que puede ser? ¿Gramonchu? No sé. Por ahí van los tiros. Él ha dicho Gran Prix. Por ahí va bien. Y había una bruja también. Ana Obregón, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ana Obregón, ¿no? No, pero el programa lo tiene aquí ya. Lo tiene aquí ya. La respuesta final. Ah, sí, o. ¿Cómo se llamaba? Sí, que era de apuestas y tal, pero no me acuerdo ahora. Hacían pruebas, ¿no? Era por ahí, era por ahí. Sí, sí, sí. Era por ahí. Ah, pero no me acuerdo bien. No me acuerdo. Yo sé cuál me dices. Yo veía a Ramonchu ahí con la... ¿Sí? ¿Te apuestarías algo que sabes el nombre o no? No, no he puesto nada. ¿No? La camisa. Vamos a escuchar las derechas. Vamos a verlo. Es porque hay que descubrir que Sintonía está detrás de esa canción al revés. Era Ramonchu cantando. Era Ramonchu, en este caso. Y Ana Obregón también. Y el programa se llamaba ¿Qué apostamos? Que la emitía televisión española y constaba, en este caso, de que los concursantes pudieran cumplir esas apuestas que realizaban al inicio del programa. Había una ducha al final, ¿te acuerdas? Bueno, esta me dio medio, porque había una ducha. Esa había una ducha que se tenía que duchar, pues el que perdiera la apuesta. Ah, no. Bueno, esta no nos ha salido bien, pero era fácil, ¿no? Bueno, pero Ramonchu está ahí... Bueno, le vamos a dar medio y medio. Tenía ahí el... En el Grand Prix Ramon no cantaba. Había una canción, él lo presentaba, pero no cantaba. Vamos con la segunda, ¿de acuerdo? Vamos con la segunda. Vamos, en este caso, también a escuchar una Sintonía del programa al revés. Va, esto es más fácil, Mario. Me parece que estamos reales. Programa muy conocido, seguramente todos los que estáis en casa sabéis o podéis intuir. El programa lo habéis visto seguro. La Sintonía tiene algo más de... Yo le voy a dar una pista, si no, ¿eh? Yo le voy a dar una pista. Bueno, aquí hemos venido a qué? A jugar. ¿Te acuerdas del a jugar? ¿Te acuerdas del a jugar? Me acuerdo, pero no... Me suena, pero no... Mario. ¿Sí? ¿No? A jugar. A jugar. Vamos a ver, cuando... Además, esta Sintonía la hemos puesto aquí varias veces. Con un juego que había que adivinar precios. Que había que adivinar el precio. Pero no cualquier precio. Era un precio lo que era el producto. Tú ves que Mario es muy yogurín y no le siguió esa. Ah, también puede ser. Claro, claro. ¿Quieres que te pongamos las tres primeras notas al derecho? ¿No te acuerdas de Joaquín Prat? ¿No te acuerdas de Joaquín Prat? Entonces, no hay nada que hacer. Si no se acuerda ni de Primitivo ni de Joaquín Prat, Alex, me parece que... Vamos a escuchar las tres primeras notas a derechas, a ver si... Ahí. Ahí. ¿No? Nada, no, no, sí, ya le hemos dicho todas las pistas del mundo. Joaquín Prat. Me estaban diciendo por la mañana, que es muy fácil, que es muy fácil. Vamos a escucharla entera, que seguramente están en casa ahora diciendo, pero ¿cómo no se va a acordar de esta Sintonía? Es muy joven, Mario, es muy joven. El precio justo. No te digas, Mario. Programa capitaneado por Joaquín Prat, en el que pues había que saber, en este caso, el precio exacto de los artículos, tienes la oportunidad con la tercera de coger y quedar así y más o menos bien. Este es un programa de sábado por la noche, es un programa en el que la música era importante y los invitados también. Vamos a escuchar la Sintonía al revés. En este caso, buscamos una palabra que aparece en la Sintonía al revés y parece que la dice bastante, bastante similar a como es en realidad. Te voy a dar una pista, Mario. Es lo que vas a despertar tú en tus conciertos, entre la multitud, entre tus fans, mucho. Cinco letras. Mucho. Acaba en R, empieza por F. Mucho. El programa lo presentaba Alonso Caparrós, cantaban chicos contra chicas. Y el na-na-na-na-na, ¿no? Ah, sí. Acerta una que luego quedamos muy mal. Sí, sí. Tú causas mucho furor. Furor, vamos a ver si es furor. ¿Es esta? Sí, mira. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Oye, pero este programa si le ha gustado alguna vez. ¿Qué pasa? Que Mario era de darlo todo por la noche, cantar y bailar y entonces no quedaba él. Estaba difícil, Mario. No obstante, te lo hicimos pasar un poquito mal. Un poco. Un poco, un poco. Porre, Mario. Te dejo en la cámara. Dile a estos torrenos, ¿en qué canal tienen que entrar para ver tus vídeos? Díselo. Mario Casasnovas. Eso. Entres en YouTube, por ejemplo, Mario Casasnovas, ahí veis todo el contenido. Todo, todo. Puedes quitar los cascos también, por ejemplo, que luego te saquen. Sí, sí, sí. Eso. Eso, ahí, que entren a verle. Y ahora, habla con él y a saber de quién es la camisa. Si tú y yo de él, vete a hablar con él. Oye, que te digo yo, vamos a ver. Esto era mala, más o menos, esto luego dura. Si tú lo lavas bien, si no lo lavas a mano, esto ya verás. Mario Casasnovas, gran artista, talento asturiano, que, como les decíamos, está arrasando en redes. Ahora también lo va a hacer aquí, en su querida tierrina. Nos vamos ahora hasta el plató de conexión Asturias. Queremos saber cómo va a continuar la tarde aquí en PPA y cómo va a finalizar. De hoy no pasa. Voy a ver, Ale, a ver si ha solucionado lo de la camisa con Mario Casasnovas. Voy a ver, le voy a comprobarlo. In situ. Es que no puede ser, es que no parece, no parece la misma. ¿Qué pasó con la camisa? ¿Qué pasó? Bueno, Mario se ha ido porque luego ha dicho que cogía algo de... Pero bueno, luego sí. ¡Gracias!